La verdad que es una medida que venía trabajando, ya lancé hace un tiempo, ayer ya lo hizo público y lo anunció la directora ejecutiva Fernanda Schabert junto al jefe de gabinete de ministros. La verdad que es una medida muy importante, ¿por qué? Porque ¿a quién alcanza? Alcanza a las mujeres entre 55 años y 59 años y a los hombres entre 60 y 64 años que tengan 30 años de aporte y que estén desempleados, que hayan sido despedidos, por ejemplo, hasta el día 30 de junio del 2021, o sea, de este año. Esto es importante tener en cuenta, o sea, no tienen que estar en actividad, son los que ya no están en actividad hasta el 30 de junio de este año. En nuestra provincia tenemos un universo entre 150 y 200 personas que podrían, digamos, optar y poder llegar a obtener este beneficio. A nivel país hablamos entre 20 y 30 mil argentinos y argentinas, la mayoría son hombres, un 80, 85% son hombres. Pero bueno, que hay que ser muy realistas y sinceros en esto, son personas que son jóvenes para jubilarse, porque no llegan con la edad, pero ya tienen los años de aporte, pero ya son grandes para poder incorporarse en el mercado formal del trabajo, no pueden conseguir un trabajo. Entonces están en esa zona gris, en esa parte, la verdad que es muy angustiante porque no pueden acceder a un trabajo y tampoco pueden jubilarse y ya tienen los años de aporte. Estas personas no le deben nada al Estado, ya aportaron lo que tenían que aportar para poder jubilarse. Entonces, como Estado nos teníamos que hacer cargo y teníamos que buscar una solución. Por eso esta jubilación anticipada, en nuestra provincia entre 150 y 200 personas, a partir del día de mañana, 1 de octubre, ya está disponible la página de ANSES, en el turnero, la prestación de jubilación anticipada para que la puedan solicitar, puedan venir y llegarse por el ANSES. Tener en cuenta esto, entre 55 y 59 años las mujeres, 60 y 64 años los hombres, 30 años de aporte y que estén desempleados hasta el día 30 de junio de este año. Doctor, si bien no hay detalles en cuanto a la letra fina de lo que va a ser esta situación, ¿cuánto va a ser el dinero que le corresponde promedio a una persona que se acoja a una jubilación anticipada? Bueno, se va a jubilar con el 80% del 100 del total de una jubilación ordinaria que le correspondería, con el 80%. Cuando cumpla la edad, 60 años la mujer, 65 años el hombre, va a adquirir el 100%. O sea, no es que es algo que es definitivo. Se jubila con el 80% hasta que alcance la edad. ¿De cuánto es el monto? Hablamos en un promedio de 50.000 pesos. Eso sería el 80% de estas personas que ya tienen los aportes y que tienen esta edad que decíamos, hablamos de un promedio. En ese ingreso, de 50.000 pesos, que luego se va a incrementar, por supuesto, una vez que cumpla la edad. Doctor, por último, a repetir, a partir de mañana ya está disponible la información en turnos en la página de ANSES. Así es, a partir de mañana en la página de ANSES, en la parte de turno, está a la disposición, o sea que ya lo pueden solicitar, vienen con el turno, el DNI, porque los años de aporte nos van a figurar a nosotros en el sistema y ya se va a poder iniciar el trámite.